Son, son será que va a quedar, son será que va a quedar, son será que va a quedar Vamos allá, pues tú, vamos allá Son, son será que va a quedar, son será que va a quedar, son será que va a quedar Yo a usted la veo muy bien Tienes, tiene arte, tienes arte Tienes arte Vamos a ver, vamos a comenzar, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Doñi Doñi, vamos a comenzar con Doñi Pasa el micro Vamos allá Son, son, será que va a quedar Sol, será que va a quedar Sol, será que va a quedar Vamos allá, vamos allá, Toñi Son, son, será que va a quedar Son, será que va a quedar Sol, será que va a quedar Fuerte aplauso, fuerte aplauso Fuerte aplauso Vamos a ver que tenemos aquí a... ¿Cuál es tu nombre? María María La Jenny es hacia arriba Activa la genis hacia abajo, con la DMX, puh, 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 todos cableamos. A ver, ¿estamos todos? Esa palmita. ¡Avaya! 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 Está seguro que te la sabe. Mira, dice... Chicos, te quiero por el camino. ¡Venga! ¡Azacarse! 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 ¡Chao, este choceré! Mira, tanto te haces tantas cosas de bondades. Mira, tanto te haces tantas cosas de bondades. Mira, tanto te haces tantas cosas de bondades. Contente, en mi gran amor, para nada más de mí. Tenía tanto que a veces no digo mi ser. Contente, no, no se veis, no se veis, no se veis. Es bien. Ahora, concentrarse y cantar. ¡Ven, ven, ven! No sé ni con ti, no, 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 no. ¡Ven, ven, ven, ven! Ven, 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 ven! ¡Venga, cantando! Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan El tío tío va a comenzar Soy un pan, para adelante Soy un menudo para atrás Nos damos la media vuelta y volvemos a entrar Vamos, todos Es que hacen la ambiente El baile del tío Pío, el baile del tío Pío, el baile del tío Pío pa' comenzar. Meneíto pa' atrás, meneíto pa' atrás, nos damos la media vuelta y volvemos a empezar. ¡Ahora! Bueno, ¿qué opináis? ¿Aplausos? ¿Quién quiere aplaudir? ¿Qué aplauda ahora? Venga. Y ahora, ¿quién quiere abuchear? ¿Qué abuchea ahora o qué calle para siempre? Bueno, a mí, la verdad, personalmente me ha gustado, pero vamos a escuchar la opinión de Risto, me jode. En algunos pueblos incluso aplauden, ¿eh? Cuando me presenten. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría preguntarte, ¿qué te ha parecido tu actuación? A mí es fantástica. Es fantástica, vamos. Vamos. Víctor, ¿tienes novia? Intente. Vamos, ¿eh? Sí, vamos. De buen rollo. Sí, no, no. De buen rollo también. Risto, ¿pero qué tiene que ver lo de la novia? Si usted solo que ha hecho ha sido cantar el baile del tío Pío. No, pero... Ya te estoy viendo por dónde vas, o sea, te doy una cosa, Risto. Víctor. Víctor, muy bien. Carlos, Carlos. Muchas gracias, Ángel. Aquí el que nomina y el jurado... Víctor. No, Risto. Carlos, no. Carlos, no. Víctor, mira. Aquí el que nomina... Víctor, no. Carlos, no. Víctor. Bárbara. Víctor, no. Rebeca. Víctor. 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 No. Víctor. El que nomina realmente es Estimias. Me parece fatal, Sánchez. A ver, ¿qué os ha poragrecido la opinión de Risto? Carlos. Víctor. ¡Fuera! Ya, opina, opina, opina. Víctor, tiene poquita voz. Sí. Pero desagradable. También. Pero el esfuerzo que has hecho... Mira, merece que te quedes una semanita más con nosotros aquí en Carabanchel. Estoy equivocado. En Carabanchel Alto. Y que ocurre a pico y pala. Y tus profesores me imagino que te van a salvar, ¿sabes? Porque el esfuerzo y ganas le has echado... Porque tela, 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 te has conseguido mover más gente que todos nosotros en toda la noche, tío. O sea, enhorabuena, Víctor. Un aplauso. Enhorabuena, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias.